Buenas tardes jóvenes, como ustedes saben, tengo entendido que ya les han comunicado de que se va a llevar a cabo el primer parcial de manera virtual, entonces no sé si tienen alguna duda sobre el temario, sobre los temas, aprovechen para preguntarme en este momento porque luego me están escribiendo al whatsapp y a veces yo no puedo responder, entonces no sé si tienen dudas sobre el primer parcial, jóvenes. El primer parcial, doctora, disculpe, es hasta hemorragia digestiva alta, ¿no? Sí, en realidad son varios temas, ¿no? ¿Cómo? Doctora, si por favor nos puede dar el temario del primer parcial. Ya, ¿saben qué vamos a hacer mejor? Les voy a hacer, vamos a tocar los puntos más relevantes, se puede decirse, de los temas del primer parcial a manera de recordarlos, es decir, en esta primera clase, vamos, en estas primeras clases que vamos a tener, vamos a hacer un recordatorio del primer parcial, por eso es que les he pedido de que la gran mayoría se conecte hoy día, ¿no? Entonces, así que, para que cualquier duda que tengan, entonces me la hagan, ¿ya? Ahorita vamos a hacer un recordatorio de todo lo avanzado para el primer parcial. Y nuestra siguiente clase, que es a la, es más tarde, de que nos toque ya nuestro segundo periodo, este, vamos a avanzar nuestro temario de colon irritable, que es para, eso ya es temario para el segundo parcial, ¿no es verdad? ¿Ya? Entonces, vamos a hacer un recordatorio en este momento desde el primer tema que hemos llevado hasta dónde va a ser el primer parcial, ¿ya? Entonces, quiero hacerles recuerdo de este primer tema que vimos, que era el tema en su, en su, en su pantalla sale, ¿no? Gastroenterología, ¿no es verdad? Sí, doctora. Ya. Entonces, este, vamos a tocar, este fue el primer tema que revisamos cuando teníamos clases todavía presenciales, que era la gastroenterología. La gastroenterología es una rama de la medicina que se encarga del estudio de las patologías de todo el sistema gastroenterológico y sus anexo. Dentro de esto, esófago, estómago, duodeno, yeyuno, ilium, recto, ano, y las glándulas anexas que eran el hígado, el páncreas y la vesícula biliar, ¿ya? Habíamos revisado estos, el glosario de algunas, algunas, algunas palabras o síntomas que íbamos a encontrar en estas patologías que son comunes y que tal vez eran nuevos para su lenguaje médico, ¿no? Como difagio, dinofagia, revurgitación, espirosis, dolor, hemorragia digestiva, hematemesis, melenas, náuseas, vómitos, que prácticamente todos estos síntomas los hemos ido mostrando según a lo que hemos ido avanzando. Habíamos visto cómo hacíamos la exploración física, que era la inspección y la palpación y la ocultación. Y antes de esto les había hecho un recordatorio, pero esto fue en el pizarrón, si se acuerdan, les hice un recordatorio de toda la anatomía gastroenterológica, ¿ya? De cada una de ellas, del esófago, medía 25 centímetros, tenía cuatro capas, todo eso, ¿no? El estómago tenía una curvatura menor, una curvatura mayor, sus relaciones, su irrigación y su nervación. Entonces, yo quiero que recuerden esa parte, jóvenes, porque siempre al fin, al inicio les di esa clase de anatomía y fisiología, que eran generalidades. Y que al inicio de cada tema, por ejemplo, patologías del esofago, siempre les he dado una introducción sobre igual nuevamente anatomía y fisiología. Así que no se sorprendan, jóvenes, si es que hay alguna pregunta de anatofisis, porque son cosas que ustedes ya tienen que manejar, ¿no es verdad? Obviamente que no les voy a preguntar nada que no les haya explicado, ¿ya? Entonces, no se olviden. En el primer tema hicimos este recordatorio anatómico de todo el sistema gastroenterológico y habíamos revisado una de las enfermedades. Dentro de las enfermedades de la boca no las hemos tocado en temario porque no está dentro de nuestro programa, pero son las leucoplasias, las candidiasis, las estomatitis autopsas y herpes simples que seguramente lo van a revisar en otro tema como es dermatología o cirugía, ¿ya? Habíamos visto las patologías del esófago y vimos enfermedad por reflujo gastroesofágico, la calacia esofágica, el cáncer de esófago. ¿Cómo es la fisiología del estómago y el dedo? Voy a hacerlo de manera así rápida porque si no, no me va a dar para repasar todo lo que es de esófago, ¿ya? Este, enfermedades del estómago, vimos gastritis, úsera péptica y también cáncer gástrico, que la vamos a revisar ahorita una por una, ¿ya? Y obviamente revisamos la fisiología y la anatomía de intestino delgado, de intestino grueso, del ano y del recto, la flora intestinal, las enfermedades del intestino que ya las hemos ido viendo como comenzando desde duodeno, úlcera duodenal, obstrucción intestinal, infarto mesentérico, enfermedades diarréicas, síndrome de mala absorción, síndrome de Peltz-Hedger que es un tipo de cáncer y que es la poliposis amartomatosa, no es verdad, en apéndice vimos apendicitis aguda, en colon hemos comenzado a revisar enfermedades verticulares y hemos comenzado y más tarde vamos a avanzar colon irritable y enfermedades inflamatorias del intestino grueso y cáncer de colon, ¿ya? Entonces eso en enfermedades de intestino, solamente para recordarles. No hemos revisado todavía patologías hepáticas, es temario de nuestro examen final, pero sí vimos un poquito sobre la anatomía y la fisiología de hígado, vesícula biliar y páncreas, ¿ya? Vimos cómo se hace una historia clínica y prácticamente para eso hicimos un tipo de exposición en el que presentamos, historia clínica y también los signos que más realizamos, ¿no? Signos o maniobras que más realizamos para hacer el diagnóstico de algún tipo de patología. Bien, eso, eso justamente revisamos en el inicio, fue nuestro primer tema. Nuestro segundo tema que avanzamos fue, ahorita les digo, este tema, que fue semiología del abdomen. Este fue nuestro segundo tema, también entra en el primer parcial. Vayan a anotar, primer tema, introducción a la gastroenterología. Segundo tema, semiología del abdomen. Entonces fíjense que en semiología del abdomen revisamos los nueve cuadrantes del abdomen, los límites del abdomen, tanto como la caja abdominal que estaba constituida por nueve cuadrantes. Están divididos por cuatro líneas imaginarias, ya, que eran las dos líneas horizontales y dos verticales. Dos horizontales, la C y la D que van de décima a décima costilla y la D que va de espina ilíaca anterior superior a espina ilíaca anterior superior. Dos verticales, la A y la D que van de línea medio clavicular a línea medio inguinal, ya. Y así dividida el abdomen en nueve cuadrantes, hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, pigastro, mesogastro, hipogastro, flanco derecho, flanco izquierdo y fosilaca derecha y fosilaca izquierda. Habíamos visto cada uno de los órganos que encontrábamos en cada una de las proyecciones de estos cuadrantes, qué órganos encontrábamos, ya. Y vimos la técnica de exploración, cómo exploramos el abdomen. O sea que la gran mayoría de las patologías se daban en el abdomen. Hicimos justamente la revisión de este tipo de exploración del abdomen. Bueno, inspección, veíamos qué tipo de, qué tipo, qué forma es el abdomen, si tiene alguna cicatriz, ya. Oscultación, palpación y percusión. Entonces en la inspección vimos cómo es la posición del paciente, la posición del médico. En la ocultación vimos la mediata y la inmediata que son los ruidos hidroáreos que van de 5 a 35 por minuto. La percusión, en donde escuchamos dos principales sonidos que son matidez y timpanismo. Y en la palpación que vimos la superficial y la profunda y dentro de estas la monomanual o bimanual. Entonces hicimos también, vuelvo a repetirles, todo lo que era palpación. Y ahí también hicimos la demostración de los signos, ya. Como son el signo de Bloomberg, la descompresión en la fosa helíaca derecha. Eso por eso les dije que tomen apuntes a veces cuando sus compañeros hicimos las demostraciones. El signo de guineado de música es el dolor a la descompresión en cualquier parte del abdomen. Nada raro que ponga un signo o una maniobra, ¿no? Entonces fíjense la maniobra de Mikowski. La maniobra de Yodice San Martín, ¿no se acuerdan? Que era el dolor a la descompresión en la fosa helíaca derecha, pero además de eso se hacía un tacto rectal. También vimos las maniobras de palpación, las maniobras de Gilbert y la de vesícula biliar que también les encargué harto que se la aprendan que era el signo de Murphy o maniobra de Murphy, que era el dolor a la descompresión en el punto cístico para ver la parte de la vesícula biliar, ¿ya? Hay algunas maniobras que también las hemos visto, pero principalmente las que más hemos tocado, esas las que les voy a, puedo llegar a preguntar, ¿ya? Por ejemplo, hay algunas como el método de Castel, por ejemplo. No lo hacemos, ¿ya? Entonces, espacio de traube tampoco, entonces no les voy a preguntar eso, ¿ya? Pero, por ejemplo, una maniobra de Bloomberg, una maniobra de Guineado de Muzzi, de Yodice San Martín, no una maniobra de Murphy, esa sí hacemos, entonces nada raro que pueda entrar en el examen, ¿ya? Ese fue nuestro segundo tema de avance, ¿ya? Nuestro tercer tema de avance, comenzamos con patologías del esófago. Y dentro de las patologías del esófago, vimos todo lo que era la parte del esófago, ya, entonces vimos, este, patologías del esófago, y antes de entrar en patologías del esófago, les hice una introducción, como siempre, sobre anatomía del esófago, ¿no? Acuérdense un poquito de eso. Siempre les hago eso, un recordatorio sobre la anatomía del esófago, cuánto mide, cuáles son sus relaciones, cuáles son las capas, cómo está irrigado. Ya, entonces les mostré toda la parte anatómica del esófago, los estrechamientos que encontrábamos que eran el cricoideo, el bronco aórtico y el diafragmático, las cuatro capas del esófago que eran mucosa, su mucosa muscular y cerosa, o adventicia, la vascularización o irrigación, que estaba dada por la tiroidea inferior, la horta torácica descendente, arterias bronquiales, gástrica izquierda y fránica izquierda, ¿ya? Y la enervación que estaba dada por el nervio vago, con ramas simpáticas y parasimpáticas, ¿ya? Y después de eso comenzamos a ver la primera patología del esófago, y dentro de esta patología del esófago, me voy a salir de acá, vimos el primer tema de patologías del esófago, que son reflujo gastroesofágico, ya comenzamos a ver el reflujo gastroesofágico, el reflujo gastroesofágico, vimos, revisamos un poquito sobre el esófago, y la fisiología nuevamente, ¿no? Y ahí vimos el reflujo gastroesofágico, ¿qué es el reflujo gastroesofágico? Esto es una patología del esófago caracterizado por la inflamación o en la mucosa esofágica, ¿ya? Que más que todo se da por un reflujo que se presenta con además síntomas atípicos como náuseas, vómitos, plenitud postpartial, dolor torácico, ¿ya? Entonces eso, vimos las cuatro causas para que se dé reflujo gastroesofágico, habíamos revisado que eran, eso no está acá, eso lo dimos en clase teórica en el pizarrón, que era la alimentación por el consumo de algunos alimentos que nos pueden producir reflujo, o en este caso la soda, el café, ¿qué más? Los chocolates, el alcohol, ¿no? Entonces todo eso puede ocasionar un reflujo gastroesofágico en alimentos. La segunda etiología que habíamos visto era, ¿qué cosa? El estrés. Los pacientes que son estresados, viven estresados, pueden tener reflujo gastroesofágico. El tercero, infección por el helicobacter pylori. Pacientes que tienen helicobacter pylori tienen un aumento en la producción del jugo gástrico, entonces por ende se da un reflujo gastroesofágico. Y por último, el cuarto, habíamos visto el consumo de los aines. Las causas fisiopatológicas se daban por la incompetencia mecánica del esfínter esofágico inferior, la ineficacia de la limpieza esofágica y el reservorio gástrico. ¿Ya? ¿Qué otras causas nos podían causar un reflujo gastroesofágico que puedo preguntarlo en el examen? Embarazo, estenosis pilórica, enfermedades respiratorias, colagenosis, y hernia y atal. Todas esas nos pueden producir también un reflujo gastroesofágico. Hay que hacer un diagnóstico diferencial con el trastorno de la mortalidad esofágica, ulcera péptica, coleritiasis, esofagitis erosional. ¿Ya? ¿Y cuáles son las complicaciones? Vimos, ¿no? El esófago de Barrett, el estrechamiento, la esofagitis, la fibrosis pulmonar progresiva. Les hablé un poquito sobre el esófago de Barrett, que era la metaplasia de la mucosa esófago gástrica, que nos puede llevar a un cáncer gástrico. ¿Ya? Entonces, vimos también el tratamiento, cómo lo hacíamos el tratamiento médico, y ahí hablamos un poquito sobre las medidas generales. Y dentro de las medidas generales hablamos sobre ayudar a lo que es la parte de de hablamos un poquito sobre de lo que es ayudar a a a la parte alimenticia, de que el paciente evite consumir alimentos, este, como café, soda, y todos esos alimentos que nos pueden provocar. Que si toma AINES, siempre tome acompañado de un omeprazol, que si vive estresado, trate de no estresarse mucho y consumir omeprazol como profiláctico. Y en caso de ser una infección por helicobacter pylori, hacer un tratamiento con helicobax o el NIVIT-PAT por 14 días cada 12 horas. Dentro de los tratamientos quirúrgicos, vimos los tratamientos antirreflujo. No voy a preguntarles nada de técnica quirúrgica, ni indicaciones quirúrgicas de tipos de cirugía, porque nuestra asignatura no es patología quirúrgica. Eso lo van a revisar en patología quirúrgica. Nuestra asignatura es gastroenterología. Entonces, principalmente, a mí, me interesa que ustedes sepan hacer el diagnóstico de una enfermedad, a pedir los laboratorios que correspondan para esa patología que están pasando y hacer un tratamiento médico. ¿Ya? El tratamiento quirúrgico lo vamos a dejar más que todo para la parte de cirugía, pero les había explicado que en estos pacientes hacemos reparaciones antirreflujo como la fundoplicatura de Nyssen, la fundoplicatura parcial de Belsi-Marc, la gastroplastía de Skolli y la fundoplicatura laparoscópica, que es la que más hacemos. ¿Ya? Que eran estos tipos de cirugías. Ese fue nuestro primer tema de patología esofágica, el reflujo gastroesofágico. ¿Ya? ¿Ya? Nuestro segundo tema que vimos fue acalacia, que estaba dentro de las lesiones asociadas a la disfunción motora. Y habíamos visto que era acalacia, dilatación progresiva del esófago situada aproximadamente en el efínter esofágico inferior, que normalmente se daba por por una patología de base como es el Chagas. Hernia de hiato, divertículos, laceraciones y varices. Laceraciones, hablamos un poquito, solamente nombramos, fíjense aquí, al síndrome de Mayuri-Weiss, ¿qué es el síndrome de Mayuri-Weiss? Eran los desgarros longitudinales en la unión gastroesofágica, consecuencia de vómitos prolongados e intensos. Y varices, no lo tocamos, pero son venas dilatadas y tortosas en esofo y estómago proximal, que lo vamos a ver cuando veamos cirrosis hepática. Entonces, dentro de esofagitis, igual lo volvimos a ver aquí un poco. Este tema ya lo vimos, que es el reflujo gastroesofágico, por eso no lo estoy tocando, sino que son otras diapositivas iguales a las que les presenté hace un momento. Entonces, vimos a calacia, fíjense, la calacia, la dilatación de la parte distal del esófago por una disfunción del efínter esofágico inferior. Dijimos que los mecanismos eran desconocidos, pero principalmente se daba por una infección por la enfermedad de Chaga. ¿Ya? Y la sintomatología que presentaba el paciente era difagia, reorgitación de comienzo, comida, retención de comida, tos de ahogo, dolor torácico, pirosis y baja de peso. ¿Ya? ¿Cómo hacíamos el diagnóstico de esta patología? Al igual que el reflujo gastroesofágico, hacíamos los laboratorios de rutina. No se olviden, siempre, los laboratorios de rutina que son hemograma, hemograma, glicemia, glicemia, urea, creatinina, tiempo de protrombina y examen de orina, que nos dan valores de manera general de cómo está el paciente. ¿Ya? Ahora, después de eso, ¿qué otro estudio hacemos para diagnosticar a calacia? Les había dicho que si están pensando en una calacia pueden solicitar una serología para chagas y para reflujo gastroesofágico una serología para helicobacter pylori. Pero, la que en realidad nos va a dar el diagnóstico preciso para la calacia era justamente este estudio que es el estudio de esófago contrastado o esófago gram, gram, ¿ya? Una radiografía contrastada de esófago en la que justamente el paciente toma el contraste y sacan la radiografía y se ve esa imagen que es característica de la calacia conocida como la imagen en pico de pájaro ¿no es verdad? Entonces, no, por si acaso en el examen puede haber preguntas con imagen, o sea, por ejemplo, mostrarles una imagen así y decir, describe usted qué tipo de estudio es y qué ven en el estudio. Entonces, ustedes pueden colocar ahí, ¿no? Este es un estudio contrastado de esófago en el que se ve una dilatación del esófago característico como la imagen en pico de pájaro. Entonces, no va a haber esa observación de que a veces como la, como el, esa manera en fotocopia y no se veía bien la imagen como ahora va a ser virtual, la van a poder ver bien la imagen. Entonces, les encargo de esos jóvenes. ¿Listo? Se puede hacer las manometrías, el tratamiento de la calacia, les dije que lo hacíamos a través de la inyección del botox, que es muy poca la efectividad, un periodo de un año, las dilataciones neumáticas igual un 72% a cinco años y la que sí hacíamos era la cirugía de miotomía de Heller. ¿Ya? La miotomía de Heller. Así es como hacemos la miotomía de Heller. ¿Ya? Entonces, hablamos también sobre dentro de los trastornos motores del espasmo difuso de esófago que eran contracciones del esófago que pueden provocar dolor retroexternal. En estos pacientes utilizábamos los antidepresivos como la trazodona y la imipramida. ¿Ya? Hablamos también sobre la motilidad esofágica inefectiva, las contracciones esofágicas sostenidas que son contracciones que vamos a encontrar a nivel del esófago. ¿Ya? Enfermedad de reflujo gastroesofágico es las mismas diapositivas que les acabo de mostrar hace un momento solamente que el primer tema que llevamos pues es enfermedad de reflujo gastroesofágico. ¿Ya? Después de eso de enfermedad de reflujo gastroesofágico acalacia vimos trastornos motores que les acabo de mostrar y nuestro que es bien cortito trastornos motores prácticamente son este tres, cuatro diapositivas ¿no? Entonces fíjense primer tema enfermedad de reflujo gastroesofágico segundo tema acalacia tercer tema trastornos motores nuestro cuarto tema son divertículos divertículos esofágicos ¿y qué eran los divertículos? Eran las dilataciones circuncritas de forma circular a nivel del esófago y habíamos visto principalmente dos que son el faringoesofágico de Senker y el esófágico epifrénico ¿ya? Vimos la epidemiología que los de Senker es el más frecuente en un 50-80% la anatomía que se puede encontrar en el triángulo de Lainert la clínica que presenta el paciente una sensación de cuerpo extraño o molestia al deglutir luego regurgitaciones de alimentos disnia ahogos al dormir y finalmente un síndrome disfágico que acompaña de tos, bronquitis espectoración y disnia hacíamos el examen físico una mesa palpable en el cuello por goritmos que se escucha como peristaltismo a nivel del cuello ¿y qué estudios solicitaríamos? igual siempre en nuestros laboratorios de rutina pero son inespecíficos no nos dan el diagnóstico pero el estudio que nos va a dar el diagnóstico es la radiografía contrastada de esófago ¿ya? en el que ahí vamos a ver la radiografía contrastada de esófago y las endoscopías fíjense que esta es una radiografía del cuello en la que se observa la imagen sacular del divertículo epifrénico perdón divertículo claro divertículo de sencara ¿ya? y aquí esta es una endoscopía donde también vemos el divertículo ¿no? el divertículo de sencara el tratamiento les dije que muchas veces en las primeras etapas puede ser médico con dieta y dilataciones y el quirúrgico hacemos liberación y resección del saco la miotomía cricofaringe y la divertícula opexia vuelvo a repetirles no voy a preguntar conductas quirúrgicas ni nada de eso de la parte quirúrgica pero por lo menos aunque sepan qué es lo que más o menos cuál es el tratamiento quirúrgico eso sí ¿ya? continuemos y bueno vimos los divertículos epifrénicos que también eran asintomáticos o pueden presentar síntomas semejantes a una hernia yatal a un espasmo sopágico o un carcinoma ¿ya? el siguiente tema que vimos vamos primer tema enfermedad reflujo gastroesopágico segundo tema calacia tercer tema trastornos motores cuarto tema divertículo de sencara y epifrénico y quinto tema hernia yatal ¿qué era la hernia yatal? era el paso del contenido intraabdominal hacia el tórax ¿ya? ¿a través de quién? a través del hígado esofágico vimos que la etiología se daba por más que todo por la obesidad el embarazo la edad fumar vomitar la falta de ejercicio cirugías anteriores en el área y pregunta examen la clasificación en etnia yatal tenemos la tipo 1 que es la directa o deslizante que es la que se daba en la unión gastroesofágica la indirecta la tipo 2 que es la par esofágica es la que sale al lado del esófago y la tipo 3 que es la mixta ¿ya? en la que hay tanto salida de la unión gastroesofágica como también la el divertículo o más bien dicho la hernia par esofágica ¿ya? ¿cuáles son los síntomas? normalmente son asintomáticas puede tener el paciente así desgástrica reflujo gastroesofágico dificultad para diluptir dolor en el pecho dificultad para respirar y eructos el diagnóstico lo hacemos por una radiografía contrastada que es la esófagografía y ahí fíjense como el colon está subiéndose a la parte del tórax o también se puede hacer una endoscopía digestiva y para terminar nuestro siguiente tema fue cáncer de esófago entonces les mostré en cáncer de esófago dos 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 diapositivas una que es esta que eran dos o tres diapositivas nomás y otra que les mostré más amplia que son tumores del esófago ¿ya? que vimos los benignos los malignos principalmente el carcinoma escamoso ¿cuál es la clínica? se presenta mayormente pacientes mayores de 50 años con una alta incidencia en China en Puerto Rico y Sudáfrica ¿qué es la etiología? son los factores dietéticos ambientales implicados sobre una fase de una predisposición genética ¿ya? los factores dietéticos déficit de vitaminas oligoelementos contaminación de alimentos por hongo el consumo de alto contenido de nitritos y nitrosamidas el estilo de vida como el consumo de alcohol y tabaco y trastornos esofágicos como esofagitis de larga evolución o acalacia factores predisponentes siempre la predisposición genética la enfermedad celíaca y la epidermiólisis revisamos el carcinoma escamoso que es de comienzo insidioso y una sobrevida a 5 años de un 5% y el tratamiento va a ser depende al depende al depende al depende al al estadio al estadio que lo encontremos ¿ya? dependiendo al estadio que lo encontremos pero además de esas diapositivas les mostré estas diapositivas también ¿ya? les mostré estas diapositivas también que aquí vemos igual cáncer de esófago pero lo vimos más más este como se dice más más a fondo el tema ¿ya? entonces fíjense que aquí en cáncer de esófago aquí ya les mostré lo mismo que el tumor maligno era más que todo el carcinoma de células escamosas y el aeno carcinoma revisamos los factores de riesgo del consumo de tabaco y alcohol obesidad dieta antecedentes de cáncer esófago de barrio esofagitis crónica metaplasia de cáncer ¿ya? el 85% de células escamosas y solamente el 13% una de no carcinoma los síntomas les dije ¿no? difagio dinofagia vómito pero principalmente pérdida de peso ¿no? pérdida de peso estamos hablando de bastante peso tos a la dilución y dolor retroexternal ¿cómo hacíamos el diagnóstico? hacemos nuestros laboratorios de rutina y los marcadores tumorales eso en laboratorio en imagenología pedíamos radiografías contrastadas tomografías computarizadas pero la que nos iba a dar el diagnóstico preciso era la endoscopía más toma de biopsia endoscopía más toma de biopsia ese nos iba a dar el diagnóstico ¿ya? entonces así encontramos los estudios de esófagos dilatados la terminación en pico de pájaro que es característico de la calacia característico también del cáncer de esófago la endoscopía fíjense que la endoscopía en donde se puede ver ya la tumoración esofágica se puede tomar una biopsia y mandar la patología ¿ya? ahí vemos una imagen de un cáncer de esófago que ha sido mandado las tomografías nos ayuda bastante ahí vemos la flechita como está mostrando el cáncer de esófago el sobrecrecimiento de la mucosa esofágica y también podemos revisar si es que hay metástasis ¿ya? revisamos el TNM que lo puedo preguntar en el examen que es el tumor incito tumor 1 T2 sumucosa T3 muscular cerosa T4 ya pasa a la vía linfática ¿no? entonces aquí fíjense el T1 el tumor pequeño a nivel de la mucosa y sumucosa T2 a nivel de la mucosa sumucosa muscular T3 abarca todo hasta la cerosa ¿ya? el N0 que era un nódulo el N0 sin nódulo el N1 ya con la metástasis a un nódulo el N1 que era metástasis en una zona como el cerebro pulmón y metástasis 2 3 ya en otra zona ¿ya? entonces les mostré la clasificación del TNM el estadio 1 que son cuatro estadios el estadio 1 que es el cáncer localizado en la mucosa y sumucosa el estadio 2 A cáncer en la sumucosa el estadio 2B sumucosa muscular pero ya hay metástasis el estadio 3 que ya es un cáncer mucho más avanzado que va con metástasis a ganglios linfáticos y el estadio 4 cuando ya hay la propagación del cáncer a todos los ganglios linfáticos del abdomen les dije que el tratamiento lo hacíamos según en qué estadio lo encontremos les dije que en el estadio 1 y 2 puede ser cirugía pero normalmente no encontramos en este estadio y en el estadio 3 4 hacemos quimio y radioterapia más cirugía aquí les mostré esto estadio 0 1 cirugía estadio 2 A cirugía estadio 3 cirugía pero con terapia ayudante como la quimio radio y en el estadio 4 quimio radioterapia solamente paliativo porque ya hay metástasis ya hasta ahí prácticamente terminamos de ver patologías del esófago vuelvo a repetir qué tema enfermedad del primer tema introducción a la gastroenterología segundo tema este semiología del abdomen tercer tema patologías del esófago y dentro de las patologías del esófago comenzamos con 1 enfermedad de reflujo gastroesofágico 2 acalacia 3 trastornos motores 4 divertículo de senker epifrénico 5 hernia diatal y 6 cáncer de esófago y con eso prácticamente finalizamos el temario de esófago además de eso vamos a ver ahorita y vamos a hacer la revisión de la parte gástrica que eso también entra en el primer parcial no sé si tienen alguna pregunta consulta hasta el momento la parte de esófago hasta ahí hemos hecho un recordatorio rápido solamente de las cosas más puntuales para que ustedes se den cuenta en el examen no se olviden que en el examen las preguntas pueden ser de encerrar falso verdadero y también puede haber imágenes y sobre todo casos clínicos que yo me encanta hacer casos clínicos para mí en realidad es lo que tiene más puntaje porque el paciente la persona este piensa en la patología en su diagnóstico y en su tratamiento ¿no? preguntas jóvenes hasta ahí o todo está claro ninguna pregunta hasta ahí está todo claro entonces